El Banco de España recogió el 28 de junio una imagen que no se veía desde hace casi 20 años. Decenas de personas hacían fila para cambiar pesetas. Esta es la cola que hay hoy en el Banco de España de Alicante, ya que solo tienen hasta el 30 de junio para canjear tanto los billetes como las monedas que estaban antes en circulación y que han quedado obsoletas con la llegada del euro. Aún así, esta entidad estima que todavía existen unos 1.500 millones de euros sin cambiar desde que en 2002 se pasó a utilizar la moneda común. De 5.000, llevo alguno más, ¿sabes? Pero bueno, llevo estos separados. ¿Y esto cuánto equivale? De 1.000, pues el valor del euro no tiene otro valor porque los hemos estado mirando. Pero fíjate, esto vale 30 euros. Esto 30, se supone, y esto 6. Están como los dos. Están, nos los encontré, era un nido que tenía mi madre en un armario. Sí, sí. ¿No le da pena cambiarlos? Pues dejaré uno de cada, pero es que son muchos, bueno, muchos. Entiéndeme, son casi 100.000 pesetas, entonces, ¿para qué quiero yo esto guardado allí? Le damos curso y ya está. Me guardaré uno de cada en memoria de mi madre. El último regalo que me ha hecho ella, mira. Aquí hemos encontrado auténticos tesoros. Hay de dos pesetas. ¡Vamos! ¿Qué es? ¿Qué es un tesoro? ¿Un tesoro? ¿Pero para qué lo quiero? ¿Por qué las monedas no vale ninguna? No, esto sí vale, mira, de 500. No, este es de 50. Y sobre si les da pena cambiarlo o no, lo tienen claro. ¿Por qué? ¿Por qué me va a dar pena? ¿El dinero es para gastarlo? No me da pena. Siempre tiene un poquito de recuerdo bueno, pero todo se acaba. Así que de esta manera España pone fin a esta etapa 20 años después de que en 2002 comenzara a circular el euro.